Música Siguiente tiro, Wizard, contra Narval, al ruido Piedra, papel o tijeras Empieza Wizard Cinco entradas, 4x4 Tema libre Cinco entradas, 4x4, empieza Wizard Abro Música Dice, 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 dice Se lo damos en 3, 2, 1, 4x Es club de la pelea, es improvisación No me da miedo empezar, pues no soy un perdedor El primero inicio con el derecho, soy ganador Y no importa, dejo volar mi imaginación Pero si, en serio, yo genero impacto Cada vez que estuvo hardcore en este acto Si, tu iniciaste tirando un derecho Pero yo soy el ganero, puto, no aguantas ni al cuarto Aguanta al cuarto, pero aguanta que no aguantas Yo sé muy bien que cuando empezó yo servía las chatarras Y aparte de eso, créeme que yo sí que traigo el nombre Tú tiras una respuesta y la respuesta vale al doble Pero no, yo sé que yo soy mejor Dentro de cada rapeo de la improvisación Pinches metriqueos, putos niños argentinos Recuerda, aquí en México solo funciona el que yo Uy, pero trabador y eso sí que es tan culero Y yo no soy argentino, represento al país entero Y de hecho, cabrón, agradece a este ganador Que en México yo escogí una nueva generación Pues sí, que tú estás representando Pues no mames, vete a que con eso que culero le estás dando Que tú sigues siendo el representante Por eso está tan de la belga Hoy en día el under Hoy en día el under, underground Por eso es que crece muchísimo el freestyle La diferencia entre los otros Expecífico, carnal, tú quieres ser el banquetero Yo un rapper comercial ¿Quieres ser un rapero comercial? Solo por el billete, no por darte a respetar No por siquiera expresar Entonces dime, para acá lejos no vas a llegar Qué bonita rima de los peruanos Y ya tienes el color Así que en eso estamos a manos Aparte de eso, créeme que tengo el enjambre El respeto te sirve hasta que llega el hambre Es verdad, pero neta vato Pongo tu mano y el resultado no lo veo claro Esta es del mismo color Solamente no diferencia el tamaño ¡Cierto! Vamos a esperar, vamos a esperar Esperemos, esperemos, ok Segundo round Segundo round Ocho por ocho Ocho por ocho Tres entradas Ocho por ocho, tres entradas Tema libre Terminaste, empiezas tú Tema sub 준비 Tema libre Tema libre Tema libre Ocho por ocho, tres entradas Tema libre Se golpea, creo que se le pide ayer, ¿no? Tiene capacidad para poder derribarme Ninguno de tus raperos va a poder sonar como yo dentro de este sample ¿A poco así te crees grande? Para mí eres un principiante Que los nervios no te coman, niño Ese es el principio de antes Ay, nervios, estoy rapiendo dentro de temblete Y aparte de eso, créeme, suena fuerte La diferencia te explico Que yo solo lo agarro como un juguete Sintiendo que me pasas viendo una batalla Eso no es un repelente Para tu mayor información La respuesta vale el doble Yo te dije que soy consecuente Y aparte de eso, créeme, que yo sé que soy mejor Porque yo tengo más galardón Y mucho más honor De hecho, yo estoy disfrutando lo que hago Lo hago por pasión Ya te lo había dicho, pero es de Cataluña Seguro se nota que hasta donde vienes la cuña Y yo me estoy valiendo por mí mismo No por mis amigos, me arrasco con mis propias uñas Pero tengo nivel suficiente Aparte de todo evolucionado Tengo un nivel tan excelente Que yo siempre he demostrado Tú la barras como un juguete Y eso para mí me queda claro Porque pierdes cada evento Y como niño pierdo el juguete Y a reclamar al jurado Cada nivel de eso de este leves Que yo tengo un muestro Más que honor Porque yo sé que soy mejor en el presupuesto Que tienes honor Y lo entiendo Lo mostraste en eso Pero este es Guarzón No me da lo for honor La bala hacia el resto Ya se trabó Pero yo sé muy bien Que este no me gana en este plebe Yo me relajo Sabemos que el guisa suena Que es más fuerte Ya nadie cree en mí Y no estoy niño Bueno ya no lo agarro Con el juguete Entonces te estoy diciendo Que coño cree A mí mismo es más que suficiente Entonces que me vienes a decir Si yo sé muy bien Que le puedo fluir Este roper no lo hace Porque seguro que se sabe Desde la base Y ya no le encaja A gente del beat Hermano yo estoy preparando Para otras cosas Inicié desde que tenía trece Y ahora tengo quince Y hasta solo dos años Y hasta no estoy peleando El ascenso a FMS Pero que bueno Que no tienes el level de aquella Yo tengo el level Que parezco camioneta Porque Narva te atropella Yo parezco un astronauta No quiero la liga Tan pequeña Yo parezco astronauta Porque yo quiero ir directo Por las estrellas Ni uno me pega De ellos ninguno me va a bajar Yo sé que tengo el potencial Para derribar a cualquier rival Que ninguno me puede acotear Yo sé que tengo mucho más potencial El ingenio que cargo No lo tienes tú Es la diferencia Que es abismal Es abismal Yo lo sé Nunca estamos igualados Porque yo tengo más categorías Y por eso lo he demostrado Tú quieres ser las estrellas Y yo quiero mirar para otros lados Tú haces lo que hacen todos Y yo estoy haciendo diferencia Entre mis hermanos Porque esto es hip hop Y aparte de eso Créeme que tú suenas muy cuadrado Para un círculo vicioso O sea que es diferente Entonces no lo tienes concordado Estas sí son barras Pero no las captas Y yo no tengo Que mover la mano Un día se los voy a demostrar Que el pionero de la generación En unos años sigue representando ¡Tiempo! Jueces Jueces A la cuenta de Tres Tres Uno Réplica Réplica La réplica es Cuatro por cuatro Cuatro entradas Tema libre Terminó Wizard Empieza Wizard Cinco 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 Réplica Check it out Dice así Vamos Ay, 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 ay Se lo damos en Tres Dos Uno ¡Ve! No me calles al traficante Porque es mi pana Pero los dos Tenemos que dejar Las cosas claras En la réplica Ya le di para el alcance Ahora sí Joder puta En esta ya no hay chance Pero bueno Yo tengo habilidad suficiente Para poder matar a este vato Entiende morro Tú eres la novedad Y una novedad Hoy no se lleve el campeonato Hermano yo sé muy bien Que no tiene nivel Más tan de nuevo Por conocer que viejo conocido Y al revés Así que yo lo puedo ocupar Para cuando quiera No desaten en la jaula Si si hay una fiera Pero no Yo sé que tengo talento Aparte yo sé que manejo Mucho el rapé En serio Yo ya soy conocido Pregúntale a él Si me presionan Muestro mi nivel Es escrita de confianza Estaba de mano Te pregunté si conoces O si eres bueno en el freestyle Hermano créeme Que mide la balanza Porque tú tienes el talento Y yo tengo confianza Está bien Yo metí la balanza Oro de este lado Y aparte el talento No te alcanza Entonces Es el difícil de confianza La neta Ese level nunca avanza Si fueras el oro Fueras el golden boy Estarías de mi grupa Porque somos el mejor Pero hablando de eso Tú no eres buen rapero Siendo metal Se comprueba Con la prueba al fuego Pero esa fue una mamada real Aparte en esa mierda La voy a contestar Es cierto Yo no soy el golden boy Tú le tienes envidia Porque a tu carnal Le gritan mal Yo lo quiero muchísimo Y se lo digo con certeza Que aprendan de lo mío Que han a cagado Con destreza Llevo tres meses Con el porfum Y te lo juro Que no había visto Una mamada como esa Pero bueno Yo sé que soy mejor En cada talento En esta improvisación Tú le estás enseñando Con cada cagada No lo hagas Lo estás enseñando El camino del perdedor ¡Tiempo! Jueces A la cuenta de Tres Dos Uno Réplica ¿Quién? Réplica 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 Segunda réplica Cinco entradas Cuatro por cuatro Terminó Narvan Empieza Narvan Tres Dos Uno ¡Fuera! Que el cerebro Que me encargo Siempre genera Las mejores ideas No tienes la capacidad Como siempre Narva este Casamble golpea Neta soy el mejor Por el como rapea Ven mi color Los hay bien Nos aguantamos Las réplicas Que sea ¿Quién? Ocho por ocho Ah no No tiene cerca Bueno me la cambiaron Pero no importa Igual me acomodo Siempre a la maqueta Hay veces que me saque Unas rimas Que mi cerebro No capta Tiene destreza Incluso me hago en el espejo Y me pregunto Mierda ¿Si eres de este planeta? Si Dijiste al principio Esa mierda de la reta Pero no tienes capacidad Siempre improvisando Es verdad Yo también siento Que no soy de este planeta Porque la reta Siento que juego Juan Cristiano Ronaldo Bueno yo era el de la reta Bueno yo era el de la reta Pero no te entiende Seguro se nota Que tu no comprendes Si muerde cero Vas a quedar Por eso es que Yo estoy siempre pendiente A lo que ellos están haciendo Porque yo si que suelo mas fuerte Claro que no soy bueno En improvisación Pero soy bueno Jugando en tu mente No pero sé que tengo Más que habilidad Este tipo de rapero No puede competir Contra mi capacidad Que tu eres un pendiente Y eso si que lo vuelvo Bien captar Tu eres un pendiente Siempre te la vives Colgando de los demás Te lastimo tu oreja Por las médicas Que tiro mas complejas Y aparte de eso Porque yo estoy haciendo Una carta limp Si si es compleja De la que yo te estoy tirando Y claro que soy un pendiente Porque soy una joya por suero Pero valgo mas Por lo que se Y eso es suficiente Pero no tienes nivel suficiente Para poder competir Dentro de este nivel Claro que mi barra Si que es compleja Es verdad Eres un diamante Las joyas brillan como esas Pero pregunta que en la calle Hasta te arrancan las orejas No me arrancan las orejas Porque en ganajo Tu siempre sales de la base Tu quieres ganar calle Yo estoy intentando ganar clases Hermano no hay competencia Cuando tu mismo no compites Y te lo juro que no puedo perder Porque mi ego no me lo permite Este es el pedo De estos raperos nuevos Que siempre se dejan Intimidar y alterar por el ego Recuerda Ramero En este maldito juego Si te dejas controlar Por eso estas perdido Del inicio perro En inicio perro Inicio perro Juego con tus Métricas que no tiras Por eso que yo siempre Lo aprendo en fuego A ver en la primera Muy verguero Incluso me dijo Ramero Ahí esta porque tu te trabas Quien se trabo primero Pendejo Tiempo 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 Algo que acabo de destacar Que me gusta mucho Es que Terminan bien imputados Se riren Y se dan la manita La mano Y eso me gusta el chingo Acaba el personaje Y de No mames te pasaste Jueces, jueces, ya no puedo ver más réplicas Así que A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Winzal! ¡Estoy terminado por el árbol! ¡Estoy terminado por el árbol!